Bueno Carlitos, estamos llegando al domingo número 33 de este tiempo ordinario, terminando prácticamente como un año litúrgico y vamos cerrando con unas parábolas muy especiales que nos invitan a eso, a estar siempre atentos, en vela a lo que el Señor nos pide. Y hoy nos encontramos con un texto quizá muy conocido, y es la parábola de los talentos, que nos dice que un hombre, un administrador muy rico, porque si bien nos damos cuenta que tenía ocho talentos y los talentos en ese tiempo eran como una unidad de peso, de medida económica y más o menos esos lingotes, esos talentos equivalían más o menos a 30 kilos de plata o de oro, por lo tanto podemos determinar que este Señor sí tenía una gran riqueza. Y es importante entender algo y es que Él le va entregando a estas tres personas, como dice el Evangelio, en la medida de sus posibilidades. Y eso también es significativo tenerlo presente, ¿por qué? Porque no es que sea injusto que uno le da más y otro menos, no, sino que da de acuerdo a las capacidades de cada uno. Así es el Señor, el Señor nos da a cada uno de nosotros la capacidad, la fuerza que necesitamos para administrar, para llevar bien el cuidado de nuestra vida. Hoy nos dice el Evangelio que a uno le dio cinco talentos, o sea, le dio, le entregó una gran cantidad de su riqueza, muy significativa, por cierto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque quizá vio en este hombre que era fiel, que era capaz, que tenía todo ese deseo y esa profundidad para hacer de esa entrega, de ese cuidado de lo que le había entregado, algo muy importante. Por eso hoy, hermanos, quizá nosotros tendríamos que preguntarnos si estamos administrando bien todo lo que el Señor a cada uno nos ha dado en la medida de lo justo, en la medida de lo correcto, siendo equitativos, sabiendo cuidar esa gran riqueza, esas cosas bonitas que el Señor nos ha regalado. Lucho, según el Evangelio y como tú lo estabas explicando, cada uno de ellos recibió una fortuna. Claro, nosotros hacemos nuestros cálculos de acuerdo a nuestra manera de pensar y podríamos decir, no, pero eso es injusto porque al uno le dieron cinco, al otro le dieron dos, al otro le dieron uno. No, cada uno de ellos recibió una fortuna increíble. Cada uno de ellos era millonario para poder invertir, trabajar, desplegar toda su creatividad. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces lo que sucede es que nosotros no dejamos que esa generosidad de Dios sea la que nos impulse. Porque, Lucho, el gran talento que hemos recibido, de acuerdo al Evangelio, no son en primer lugar las cualidades que nosotros decimos. Ah, es que este sabe de música, este de pintura, este habla muy bien, este es deportista, este es un hombre sabio. No, no es en principio eso, que casi siempre lo referimos. El talento fundamental, la riqueza primera, es la vida misma. Ese es el gran talento, esa es la gran riqueza que Dios nos ha dado. La vida con todas sus realidades maravillosas, espléndidas. La vida también con los retos. La vida también con aquello que requiere de esfuerzo. Lo que ocurre, Lucho, es que el Evangelio, pues digamos que da como unos elementos, y unas pautas, y el texto del Evangelio de hoy. Pero ciertamente que el que recibió cinco talentos, no es que simplemente se le multiplicaron esos otros cinco, o el de los dos, no. O sea, lo que nos quiere decir el Evangelio es que desplegaron toda su capacidad humana. Todo lo que tenían. ¿Para qué? Para que eso bueno se multiplicara. ¿Qué ocurrió con el tercer personaje de la parábola? No nos están diciendo que era moralmente malo, que era un criminal, que era un ladrón, que era un corrupto. No nos están diciendo eso. El problema de él no es que moralmente haya hecho algo indebido, o haya incumplido una norma. Lo que pasa es que muchas veces el problema nuestro no está en que no hagamos cosas malas, sino que no hacemos cosas buenas. Entonces yo puedo decir tantas veces, vea, pues yo a nadie le hago daño. No, no, está bien, está bien, perfecto, qué maravilla, qué bonito eso. Yo a nadie le hago el mal. Y viene la otra pregunta del Señor, ¿y a quién le estás haciendo el bien? ¿Cuál es el bien que estás realizando? Realmente el Evangelio está apuntando a eso, a que todos nosotros tenemos una riqueza que es la propia vida, y que esa vida tiene que empezar a desarrollarse en el bien, y en el bien mayor posible. Y es importante, Carlitos, esa parte del tercero, de este tercer personaje, porque varias traducciones, unas dicen negligente, otros dicen perezoso, otros dicen holgazán, es decir, hay muchas traducciones. Es preguntarnos si yo, con lo que Dios me ha dado, y usted dice ahorita, Carlitos, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿yo cómo estoy multiplicando todos los dones que Dios ha puesto en mí para compartir, para entregar, para darle a los demás? Y miren la respuesta cuando al que le dio cinco talentos le entrega otros cinco, o sea, le dice, tú eres fiel, tú eres trabajador, siervo fiel, cumplidor, lo exalta, lo reconoce. Pero hay algo también muy importante, y es que no están castigando al tercero por no haber sido capaz de multiplicar, porque es que no es un castigo, no. Si no, quizá a veces nosotros no hemos entendido por qué le dices, es que yo tuve miedo, porque eres exigente, porque ciegas donde no siembras, es decir, como que tenía una imagen tan equivocada del administrador. Partamos de la base, no podía ser malo el administrador cuando le puso en sus manos un talento, o sea, le entregó fortuna, le entregó algo para que hiciera de su proyecto de vida algo grande. Nosotros no podemos tenerle miedo a Dios, y es algo en lo que insistimos, yo no le puedo tener miedo a Jesús, por eso ese cuento del castigador, del que me cobra, de que yo le tengo miedo al Señor, que no lo puedo tocar, que no lo puedo recibir, que no puedo hacer esto y lo otro, es un desconocimiento total y absoluto de lo que en realidad es el Señor, que nos ha dado la fortuna de la vida, que nos ha entregado tantas cosas maravillosas, y ese hombre no tenía ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta, porque lo escuchó, o por pereza no quiso hacer algo, se acomodó, dijo, bueno, me lo entregaron, yo lo cuido, pero no hago más. En cambio, los otros dos fueron capaces de multiplicar, de hacer algo productivo, de hacer de su vida algo más grande, de crecer, de fortalecer, de ahondar en ese amor. En cambio, el tercero decía, es que usted hubiera llevado la plata al banco, listo, y allá le hubiera dado intereses, hubiera llevado eso al banco. Pero ni siquiera eso, es decir, a veces nosotros estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo el tiempo, porque hemos dejado de hacer, hemos dejado de multiplicar, hemos dejado que el miedo, que las habladurías, que las predicciones, que tanta cosa nos asuste, cuando la vida que tenemos es una, es una gran riqueza, porque tenemos amor, misericordia, porque tenemos a Dios, porque tenemos familia, porque tenemos comunidad, porque tenemos alimento, o sea, por tantas cosas es una gran riqueza, que a veces no valoramos, renegamos, maldecimos, juzgamos, peleamos, entre nosotros nos dividimos, eso no puede, eso empobrece la vida, mientras que el amor, las obras, las acciones, el mismo Evangelio, multiplican esa riqueza y hacen que nuestro corazón sea siempre sensato. Lucho, cada uno de nosotros es una forma única e irrepetible del ser humano, y tal vez no hemos caído en cuenta de esto, yo lo digo así de forma tan simple, no sé si yo lo entienda realmente, cada persona es una forma única e irrepetible del ser humano, no ha existido y no existirá, por eso es que Dios es exigente, porque una vida perdida es una vida que nunca más vamos a volver a tener, porque un ser humano que no se manifiesta a través del bien, es un ser humano que ya nunca más lo vamos a volver a tener en esta historia. Por eso nos dice el Evangelio que es exigente, pero es exigente para el bien, es exigente para lo bueno, es exigente porque Él, que nos dio la vida, sabe de lo que es posible la vida humana cuando se dispone a hacer posible que ese talento se multiplique, es decir, se utilice para lo que debe ser utilizado. Entonces, esta vida que es el gran talento, se manifiesta de múltiples maneras, y por eso Él es exigente, y es exigente porque sabe de la capacidad humana, de las posibilidades que tenemos para hacer el bien. Pero hay algo también, Lucho, y es que hay veces nos quedamos mirando al otro con envidia, o como con desazón, o para decir que la vida nuestra no vale. A mí muchas veces me pasa, yo veo a Lucho y yo digo, hombre, Lucho es buen predicador, es animado con los jóvenes, es creativo pastoralmente, es buen confesor. Yo digo, yo veo a Lucho y digo, no, y yo, qué pobrecito de mí, qué pesar de mí. Saben todo lo contrario, ver que una persona está haciendo del talento lo mejor de su vida, lo que nos tienes que impulsar. Yo no puedo ser como el otro, es imposible, sería perder mi vida, sería enterrar el talento. Pero ese otro que está haciendo lo mejor, me impulsa y me anima para que en mí ocurra lo mismo. ¿De qué manera? A mi modo, en mis formas humanas, en mis posibilidades. Y todo para el reino, porque Jesús no está hablando de otra cosa, sino del reino de Dios. Ahí nos está diciendo el Señor, mire, tienes la riqueza, tienes las posibilidades, lo puedes hacer. Mira a otros que lo están haciendo y lo han hecho. ¿Tú qué respuesta quieres dar? Yo los voy a invitar para que hagamos nuestra oración en este domingo, dándole gracias al Señor por toda la riqueza que ha dado a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, gracias por permitirnos administrar tantas cosas que Tú mismo has puesto en nosotros. Ayúdanos a ser buenos, multiplicadores. Ayúdanos a estar siempre presentes en la vida de los demás haciendo el bien. Señor, que superemos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Que no ocultemos lo bueno que nos has dado y que siempre estemos al servicio y disposición de los demás para poder tener una vida plena en el amor, en la gracia y en la esperanza. Amén. Regálanos, Señor, Tu bendición a nosotros y a nuestras familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Luchito, se acerca el primer domingo de diciembre, perdón, el primer sábado. El primer sábado. El primer sábado de diciembre que vamos a tener una actividad muy bonita. Sí, 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 una invitación para todos ustedes, de manera especial a los que nos ven de diferentes lugares, muchas partes del mundo calito nos ven y gracias por ese estar siempre presente en nuestras publicaciones. Entonces, el 2 de diciembre, 4 de la tarde, aquí en este hermoso templo y a través de las redes sociales, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia de San José en YouTube, vamos a tener un encuentro de preparación espiritual para el Adviento y para la Navidad. ¿Por qué? Porque el 3 de diciembre es el primer domingo de Adviento. Ya prácticamente el 2 hasta el mediodía es el último día del año litúrgico. Por eso queremos que el Adviento sea para nosotros un tiempo de espera, un tiempo de vigilia, un tiempo que nos prepare para el nacimiento espiritual de Jesús. Entonces, ya saben que los esperamos aquí o de modo virtual. No tiene ningún valor, es también un regalo de parte de la comunidad a toda la generosidad que ustedes han tenido con nosotros a lo largo de este año. Entonces, que se conecten, que vengan, que participen y nos preparemos y preparemos el corazón para el nacimiento de Jesús. A toda la generosidad que ustedes han tenido con nosotros. Entonces, que se conecten, que vengan, que participen.